Hola chicos y chicas de Cuarto Básico, espero que estén bien. En esta semana, en la actividad de música, van a expresar con sus manos el ritmo de ciertas canciones. En este caso, una canción tradicional que a lo mejor algunos ya la conocen, que es la canción chocolate. ¿Ya? Van a mover el video y me van a enviar ustedes haciendo lo mismo que sale en el video, la expresión con las manos. ¿Ya? Espero que les guste. Comenzaremos con un juego muy sencillo, que ayuda a coordinar los movimientos de las manos y a vincular estas acciones con una pulsación sostenida. Nos guiaremos con un recitado popular. Jugaremos con las sílabas que componen la palabra chocolate. Dice así. ¿Lo repetimos? Un, dos, tres y... Choco, choco, la, la, choco, choco, tete, choco, la, choco, te, choco, la, te. Y ahora, con las manos. Choco, 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 la, la, choco, choco, tete, choco, la, 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 choco, la, choco, tete, choco, la, choco, tete, choco, la, choco, la, choco, tete, choco, la, choco, la, choco, tete, choco, la, choco, la, choco, la, choco, la, choco, la, choco, la, Podemos invitar a un amigo o a una amiga para compartir el juego, agregando en este caso la complejidad de observar en forma espejada el movimiento del otro. Espero que les haya gustado y que les haya sido de agrado. Espero sus videos esta semana. Cariños.